Díguelo Baila Dios Díguelo Baila Dios Son tantas las veces que somos protagonistas De la misma novela que termina en soledad Por la tristeza somos masoquistas Y hasta hoy, hoy, hoy llegará Tu papiro y se acabó, rompe ese herimiento Que apague las luces, no quiero ser feliz Tu papiro y se acabó, rompe ese herimiento Que apague las luces, vuelve a sobreír Y hay la tristeza, dile síguelo Baila Dios Y vuelva, vuelva a leer Y hace el trama, dile síguelo Baila Dios Baila Dios Y vuelva, vuelva a vivir Baila Dios Baila Dios Baila Dios Baila Dios Baila Dios Y vuelva, vuelva a vivir Baila Dios 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 Tu papiro y se acabó Baila Dios Baila Dios Baila Dios Baila Dios